¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola a todos! Bienvenidos a The Next Talk in Spanish y nuestra nueva lección La lección de español Los números Los números Tenemos dos tipos de números Los números cardinales y los números ordinales Usamos los primeros para contar cosas como 1, 2, 3 y usamos el segundo para sortear cosas como 1, 2, 3 Comenzamos estudiando los números cardinales Los números cardinales Los números cardinales Tenemos 0 es cero cero 1 1 es uno uno 2 es dos 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 Número 3 es tres tres Número 4 es cuatro cuatro Número 5 es cinco cinco Número 6 es seis seis Número 7 es siete siete y número 8 y número 8 es ocho ocho número 9 es nueve nueve y número 10 es diez diez tres Eleven es once once Twelve es doce doce Thirteen es trece trece Fourteen es catorce catorce Fifteen es quince quince and sixteen is dieciséis dieciséis Seventeen is diecisiete diecisiete Eighteen dieciocho dieciocho and nineteen diecinueve diecinueve Review Repaso Ok Let's go to practice Please repeat after me Cero Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Very good Muy bien We have some examples to practice Ok Please repeat after me Quince Quince Dieciocho Dieciocho Diez Diez Doce Doce Diecisiete 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 Cuatro Cuatro Trece Trece Seis Seis Ocho Ocho Very good Muy bien 20 es 20, 20. Los números de 20 a 29 están incluidos en dos figuras, pero podemos cambiar el último vowel A en la palabra 20 para E y añadir las otras figuras y escribir ambos juntos. Por ejemplo, veinti plus uno es veintiuno, veintiuno. ¿Qué es los otros números? Bueno, 22 es veintidós, veintidós. 23 es veintitrés, veintitrés. 24 es veinticuatro, veinticuatro. 25 es veinticinco, veinticinco. 26 es veintiséis, veintiséis. 27 es veintisiete, veintisiete. 28 es veintiocho, veintiocho. And 29 es veintinueve, veintinueve. ¡Bien hecho! 30, treinta, treinta. The numbers from 31 to 99 are written separating the first and the second figure with the conjunction E. This is a Greek letter which we use in Spanish as a conjunction and sounds like a vowel E. Treinta y plus uno is treinta y uno. Treinta y uno. In the same way for the other numbers, like 32, treinta y dos. Treinta y dos. 33, treinta y tres. Treinta y tres. 34, treinta y cuatro. Treinta y cuatro. 35, treinta y cinco. 36, treinta y seis. 36, treinta y seis. 37, treinta y siete. 38, treinta y ocho. And 39, treinta y nueve. Treinta y nueve. Well done. Buen trabajo. Forty. Cuarenta. 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 Cuarenta y plus uno is cuarenta y uno. Cuarenta y uno. Ok, students. We will learn the remaining in lesson nine. Until then, you refresh your minds and do practice by harmony. See you in lesson nine. Yeah. In Good Can Ti. You're... like Buddy. You ever heardness. Use育 cracks, you see you in the open room, you trust me.